Por otra parte, a nivel estatal, Veracruz, a través de la firma de un convenio con la empresa Microsoft, va a ser ya parte del programa Elevemos México. La alianza con Microsoft México nos coloca al lado de los líderes en la aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación para mejorar nuestras vidas, aseguró el gobernador Javier Duarte de Ochoa al firmar con el vicepresidente mundial de educación de Microsoft Corporation, Anthony Salsito, el convenio de colaboración que incorpora a Veracruz al programa Elevemos México. Las herramientas tecnológicas que hoy ponemos en manos de más veracruzanos son instrumentos para ser más eficientes y más productivos. Ampliar el conocimiento digital es abrir oportunidades, romper paradigmas y ser innovadores para ir adelante en la construcción de un Estado próspero. Estas acciones benefician a miles de estudiantes y maestros de todo el Estado. Jóvenes de preparatoria se incorporarán a una comunidad de 35 millones de estudiantes de más en 80 países que utilizan de manera libre el programa DreamSpark, una herramienta para el desarrollo de robótica, videojuegos, diseño gráfico multimedia y programación, entre otros usos. Para TBS Noticias, tvsureste.com